Un saludo a la comunidad peninsular, hoy en un programa más de la Tribuna de Leonardo. Vamos a hablar hoy día sobre otros temas, tópicos, que corresponden a la Municipalidad de Santa Elena. Desgraciadamente uno quisiera hablar bellezas de nuestros alcaldes, pero ocurren cosas que la ciudadanía de alguna forma no está conforme. En el municipio de Santa Elena hay un contratista que todavía no termina la obra, que aún está cobrando, que la Municipalidad le está pagando a ese contratista, aunque la obra no creo que ha finalizado porque no se ha visto el acabado en el contrato de que ya haya finalizado. Ese contratista del municipio de Santa Elena ha sido nombrado desde hace un tiempo, director de obras públicas del municipio de Santa Elena. No quiero ni nombrarlo, ¿cómo es posible que la alcaldesa nombre a su director de obras públicas que controla las obras públicas, ese mismo director es el que cobra los contratos que mantiene con el municipio? ¿Y que no se han puesto a pensar los errores que cometen? ¿Cómo puede ser un director de obras públicas todavía cobrador del municipio porque los contratos no han sido finalizados? O sea, no hay un inventario de que las obras se entregaron. Y el director de obras públicas ejerce la labor de director de obras públicas y también cobra, hasta ahora sigue cobrando los contratos. Por un poco de ética, por un poco de dignidad, la alcaldesa debe darse cuenta que ese hombre es contratista del Estado y que no ha terminado las obras, ¿cómo podía nombrar a los directores de obras públicas? ¿Cómo es que trabaja esta gente? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Qué es lo que desean para la ciudad? ¿Qué se quieren beneficiar o quieren beneficiar a ese director de obras públicas? ¿A cambio de qué cometen tramando tremendos errores? La verdad, no entendemos cómo actúan. Deben tener asesor jurídico, la municipalidad, para que les diga que esas cosas no se pueden hacer. Si una obra no está entregada, no está terminada, ¿cómo se puede a ese contratista nombrar a los directores de obras públicas? ¿Qué honradez es esa? ¿Qué ética es esa? Y entonces tengo los datos y los papeles de los aportes que el Departamento Financiero le da a este contratista que ya es un director de obras públicas. Yo no sé cómo manejan la municipalidad. Cinco meses y hay una serie de fallas. Acuérdense cuando hablé sobre el tema de la fiesta, ¿no? 600 mil dólares se gastaron en esa fiesta. ¿Ustedes creen que se han gastado 600 mil dólares? Yo se los dejo para que opinen ustedes. Pero no es posible que la alcaldesa esté pagando los contratos de ese director de obras públicas cuando él todavía no debería haberse posesionado hasta que terminen de cancelarle o hasta que él termine la obra. La verdad no entendemos. Se están haciendo funda la falta de experiencia, la educación no tiene nada que ver con el asunto de administrar un municipio. Entonces se comentan estas cosas para que de alguna forma la alcaldesa reaccione. Así no puede manejar el municipio. Así de pronto le van a hacer revocatoria. Así de pronto la van a acusar de peculado. Y tantos errores que se cometen. No sé con qué pretextos o con qué ambiciones. De paso, inaugura obras que son de la anterior administración. Bueno, entonces, pero está bien porque ella es la que la está inaugurando. Pero todavía no se ve proyectos de eso. Hay contratos que ahora quieren hacer el asfaltado de todo el centro de Santa Elena. Y por ahí ya menciona que el contratista va a ser un fulano. No sé si ha pedido Ponce, que a ese le van a dar el contrato como de 4 millones de dólares. Esperemos que no se adelanten las cosas y que no estén nombrando ese contratista antes de tiempo. Esperemos que las cosas se definan y al final dirán quién es el contratista. Pero esto de que le paguen al director de obras públicas es una cosa grave. Así que por favor hagan las cosas bien. Nosotros no criticamos porque nos da la gana. Criticamos porque la gente se queja. Nos llaman, nos comunican, por ejemplo, que la alcaldesa no aparece. Que las consultas que se le hacen no tienen respuesta. Y lo peor es que dicen que el esposo de la alcaldesa es el que atiende a ciertas personas. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué tiene que ver el esposo de la alcaldesa en el municipio? Uno dice que él pasa todos los días ahí. No puede ser que eso esté ocurriendo. Que el esposo de la alcaldesa, que el esposo de la alcaldesa que es asesor, que es una persona preparada, que conoce de contratos. La verdad no sé. Pero que la gente se queje, que dicen que ven al esposo de la alcaldesa todos los días, que ella va, lo ven en la municipalidad. La verdad no sé. Ojalá entienda la alcaldesa que las cosas no se pueden hacer como que la municipalidad sea de su propiedad. Eso no puede pensar que porque llegué a ser alcaldesa, yo mando aquí y hago lo que me da la gana. Imagínense los concejales lo que hacen. No hacen nada. No ha objetado ningún proyecto. Y eso que dicen que han aprobado, eso sí los concejales, un proyecto de que van a cobrar porque la gente use ese parque temático construido en la anterior administración. Esperemos que la alcaldesa de alguna forma razone, entienda que la municipalidad no es de ella. Esto no es que yo llego aquí y todo esto es mío. Peor que el esposo esté yendo ahí a la oficina todos los días. Y que dicen que el esposo es que decide, esto se hace, esto no se hace. La gente está indignada, la misma gente del municipio en silencio van opinando de que eso no puede ser así. La verdad no sé. No sé qué alcaldesa tenemos, en qué condiciones administran ese municipio. Pero lo que se sabe son puras cosas negativas. Ojalá la alcaldesa entienda que quizás tenga que soportar una revocatoria por no haber actuado de buena fe en su administración municipal. Muchas gracias.